Hola, hoy les quiero mostrar un circuito que hice para iluminar salidas de emergencia o carteles de salida de emergencia cuando se corta la luz. El circuito en el que se ve en la figura está alimentado con 5 volt, puede ser un regulador o una fuente común, tiene un diodo, acá van las 3 pilas AAA recargables, que son las que cuando se corta la luz permite que los LED se enciendan. Este es un transistor NPN común, resistencia de 22 ohm, una resistencia de 390 ohm y dos diodos comunes para polarizar el transistor. En realidad es una fuente de corriente constante, lo que hace es cargar las baterías, las pilas, y cuando no hay corriente alimenta los LED. Estos LED se pueden poner en los carteles para cuando no hay look se puedan ver y son muy útiles para salidas de emergencia. Bueno, acá les voy a mostrar, lo tengo yo armado en un protoboard, tengo armado el circuito, tiene las resistencias, el transistor, la resistencia más grande acá, que no necesita ser tan grande, lo que pasa es que no tenía otra, puse esa, los diodos, y acá están los 4 LED de alto brillo rojo, que pueden ser verdes, que es el color que se usa para salidas de emergencia. Y bueno, se lo están alimentando con 5 volt, pero si yo le saco la alimentación, sigue prendido, porque tiene 3 pilas AAA que lo están alimentando, y mientras está conectado se van cargando las pilas. Espero que les guste y cualquier cosa manden un mensaje privado. ¡Gracias!